Hola amiguitos sean bienvenidos a un nuevo videito de Free Fire y el día de hoy es un buen inicio para iniciar con un reto No, 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 bueno si Entonces Harry ¿Cuál es el resto del día de hoy? Harry yo te resto a subir heroico campeando, ay, 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 es un buen reto pero hay un problema Jejeje, ok no se burlen, no se burlen Jejeje, apenas estoy en horito y es imposible para mi llegar heroico en un día Pero eso no me detendrá porque me acaban de prestar una cuenta y justamente está en diamante 4 Así que ve dejando tu like ahora mismo con el codo para llegar a la meta de los 50.000 likes Y suscríbete con la frente para más videos Ahora sí, empecemos Y bueno amiguitos, vamos a caer en mi machaqui chaki chaki Ha pasado mucho tiempo que no caemos en nuestro lugar favorito Bueno, mi lugar favorito que es mi machaqui Y pues vamos a irnos a la planta nuclear porque ahí vamos a campear Es un buen lugar para todo campero como yo Si ya tenemos uno abajo, ¿cómo cayó tan rápido? A ver, a ver, ¿es que no la vi o es que estoy muy ciego? ¿Tú qué dices, Morris? 50-50 Ni modo, vamos a hacerlo a la antigüita aunque no tengo el de los puños ¡Ay! No, 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 no te la creo, no te la creo, no Menos 40, menos 40 No, no, esto es para llorar amigos, esto es para llorar No, amigos En esta partida subí heroico Va a estar muy complicado llegar a heroico campeando Ya se los digo, ya se los digo Me tiraré unas 3, 4, 5 partidas para llegar a heroico campeando Algunas no las pondré porque pues no quiero hacer el video tan largo Y voy a poner las más importantes Así que aquí vamos de nuevo Santa madre, ahorita vemos qué pedo Si hay un enemigo Oh, no, 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 no Esta vez si no voy a caer en esta trampa Mejor me voy a ir aquí en el almacén Porque no quiero morir A lo mejor si caigo ahí me mata y otra vez pierdo puntos Y eso yo no quiero Así que voy a cambiar aquí Pensar correcto es lo que hago Miren ese camperito Campero Campero Ay, me da corazones Ajá, quiere hacer amigación A ver, amistad, amistad, amistad Sí, sí, quiere amistad Ah, ya se fue Bueno, cambiemos Bueno, vamos a jugar Me voy a poner justamente por aquí Ay, no puedo agacharme Listo Aquí estoy totalmente seguro Yo recuerdo cuando era la temporada 7 por ahí Cambiaba en este almacén para llegar a heroico con un amigo Y también cambiábamos en la planta nuclear De verdad que aquí se ganaba puntos Porque si teníamos suerte Y si la zona estaba a nuestro lado Uf, uf Nos quedaba ganadas a la partida Lo recuerdo como si fuera ayer Así que A recordar como los viejos tiempos Mientras tanto ¿Ustedes qué hacen cuando están campeando? Bueno, yo veo TikToks ¿Y ustedes? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Bueno, amiguitos Al parecer se nos acabó la suerte Porque la zona ya está cerrando Así que vamos a tirarnos Uy, espero que no haya nadie por aquí cerca Porque no quiero morirme aún Vale, vamos a lootear Necesitamos varios botiquines Uy, tenemos una mochilita al 2 Pero necesito más los botiquines Porque tengo 100 de vida Y pues si me disparan unos cuantos disparos Ya estoy con el de arriba Ay, qué nervios Tengo miedo Tengo miedo Pero allá vamos Estoy bien, viejo Algunos centímetros más tarde Hay un enemigo cerca, amigos Está cerca por aquí Escucho sus pasos A ver, vamos a dar una revisada Creo que ya se fue A ver, vamos a irnos a la otra carpita de acá Ay, no Ahí está Lo vieron No, no Ya me vio Ya me vio Ya me vio Al fin te atrapé, esponja Sí, sí Ya me vio Uf Tengo 13 balas No, no, no Activamos el modo bichotón Sí, sí, sí Lo mato, lo mato Está tocadísimo Está tocadísimo Morirás Ey No te voy a hacer nada malo Ay, no No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser En qué puesto me quedé A ver, me quedé en el puesto 11 A ver si me suman algunos puntos No quiero que me resten Uy, más 12 Uf, más 12 Agradecido con el de arriba Señor Qué suerte tienen algunos Aquí vamos de nuevo amiguitos Y estamos en la partida Número 5 Porque jugué dos partidas más Pero no las puse Porque son aburridas Pero en cada una Gané más 10 puntos Y en la otra Más 13 puntos creo Hasta yo quiero saber Pero no sé No lo recuerdo bien Pero si en esta partida Logro ganar O quedo en un buen puesto Subo heroico cambiando Así que vamos que vamos Hay un enemigo No, no, no vengas Chu, fuera, fuera Se cayó Se cayó A ver, vamos a checar Si hay otro más No, no hay nadie Somos los únicos aquí Así que vamos a estar Más tranquilos Pero si se ponen a pensar Hay un problema Ah, sí Y el problema es el enemigo Que se cayó ahorita mismo No sé A lo mejor me va a esperar Toda la partida Hasta que yo me tire Y tengo miedo Puede pasar Cualquier cosa puede pasar Pero la fe La fe, Harry La fe, lo más lindo de esta vida Esa sí es buena Sí, sí, sí me gusta Aquí pues amiguitos Estamos tratando de hacer Todas las paredes Blue posibles Para cuando vaya abajo Bien monito Tú sigues trabajando Mientras yo estoy esperando El airdrop No, no quiero eso ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que ya no quieres trabajar? Uy, un carro Un carro Bueno, dejémonos que se vaya No tengo ni armas Ah, no mames Si es cierto Vale monito Sigue haciendo todas las paredes Blue posibles Que al final serás bien recompensado Mientras tanto Ay, es que esto no carga Oh, ya cargó Es hora de tirar el airdrop Aquí vamos Uy, cuidado Le caiga a mi monito Cuidado monito Oblígame perro Hazte un lado monito Que te va a caer el airdrop Cállese señora Bueno, creo que esta noche Vamos a tener monito rostizado No, ni merga Ni merga wey Ay, papaya de Zelaya Ya llegó el airdrop Llegó nuestro delivery monito A ver qué tenemos Oh, tenemos un francotirador ¿Y qué más nos dio? Ah, un casquito nivel 3 Nada mal la verdad Y ahora Ha llegado el momento De tirarnos Porque la zona Ya está llegando Pero antes Miren esta cajita de Venom Está muy bonita Oh, wow Este diseño Está muy hermoso Garenita ya está estrenando La colaboración con Venom Y bueno Vamos a tirarnos Le tengo mucho miedo A las alturas Pero aquí vamos Uy Ay, me dolió Me dolió Me dolió No es nada práctico Uf Nos reciben con una cajita A ver qué tenemos En esta cajita de look Nada Digamos Looteando una mochilita Ahora lo que necesito Son los botiquines Porque estoy a 10 de vida Y tengo miedo De que me disparen A ver Tengo miedo A ver, no sé si ir para allá Porque creo que hay gente Pero vamos con cuidado Hay una cajita de look allá Pero no puedo Porque está fuera de zona Y si escapo de fuera de zona Estoy muerto Uf Lo mejor será escapar de aquí Corre la la verga, wey ¿Qué onda amigos? Estoy por aquí Y no he encontrado Ningún botiquín hasta ahora Pero me encontré un honguito Esto sí me va a servir de mucho Vale Vamos a comerlo Ah, qué rico Lo siento, bonito Era mío A ver qué tenemos Por aquí una fama No Mejor vamos a usar este reparador Porque me va a servir de mucho Y vamos a descubrir Qué zona será la siguiente Vaya que la zona segura Está muy lejos Así que vámonos corriendo Correle gordo Correle gordo Correle gordo Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Uy, por aquí tenemos Una caja de look Wow, está chetadísima Vaya que me encontré Un tesoro aquí Y tiene muchos botiquines Justamente los necesitaba A ver si me puedo curar ahora No, no, no Ahí viene la zona Mejor voy a coger el chaleco Nivel 4 Y me voy de aquí Vámonos, vámonos Harry Porque si no la zona Me atrapa y me muero Tengo 60 de vida Pero ahorita me curro A ver, no, no, no Ahí viene la zona No, no, no Vamos, corre, corre, Harry Corre Ah, no, no, baja tanto Pensé que bajaba mucho, eh Pensé que bajaba demasiado Pero no Ay, babosa Me asustas, burra Sustos que dan gustos Me quedé a 30 de vida Vamos a curarnos Por aquí en esta piedrita Para que nadie nos vea Bien pensado, Kevin A ver, nos ponemos En esta posición Y vamos a curarnos Ey, monito Tranquilo El monito amaneció re loco ¿Por qué, Mateo? Porque sí Listo Al fin ya estamos Recuperados al 100% Y hay ahí enemigos A ver si le puedo dar un francazo No te muevas Ay, ay, me quiebran Me quiebran, me quiebran Órale, perro ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ah, fuiste tú, ¿no? ¿Qué? ¿Estás retándome? Más vale que te prepares, amigo mío Porque ahorita me curo Y te mando pa'l piso Ah, sí Pues ya lo veremos A ver, ¿dónde estás, amiguito? Vamos a buscarlo Esto no se va a quedar así ¿Dónde estás, amiguito? Miren, lo está tirando granadas Ah, mamoncito, mijo Ah, sí Te quería agarrar, puerco Adivina ¿Dónde estoy? Apúntele bien, mijo ¿Verdad que te engañé? Bien, ya se está acercando Es hora de matarlo Órale, perro Prueba mis balas locas Lo mato, lo mato Ah, se encerró No, 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 no No que muy pro, amigo Sí, claro Lo dice el que usa el SR7 Son tiempos difíciles, amiguitos Así que el SR7 vale mucho aquí Y ya yo mejor me voy de aquí Porque la zona ya se está cerrando Vamos, Harry, corre Espero que el enemigo no me dispare Hasta ahora no me dispara Vaya, ya me empezó a caer bien Pero lo tengo que matar Toma, perro Uy, falta una Asómate, viejo Asómate Y quebrado, mi pana Al piso, loco Bien, ya solamente quedan tres vivos Así que concéntrate, Harry Que la puedes ganar Uy, miren Allá hay un enemigo Y está distraído Uy Uy, no Ay, pero miren esa puntería Muy malo, muy malo No, no Ese es tu ídolo El mío ya no Ah, caray, soy yo Ey, ey Tú, chismoso ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué es pelea, no? Vale, ven aquí Ja, chismosito Vamos a matar a ese chismosito Ay, no la zona Corre, 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 corre Yo voy a mi destino Y voy a ganar Ay ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Tan rápido me mató? No pasó ni un minuto, güey O sea, mami Espérate Pero lo bueno es que me hice una kill Y ahora los puntitos Subimos a heroico, amiguitos Reto completado Quita tan sombrero Señal de respeto Bueno, amiguitos Hasta aquí el video Suscríbete Activa la campanita Y sobre todo Deja tu like Sígueme en Instagram En Facebook Y en TikTok Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!